Ponte una base que la sepa Ya, ya Ok Arriba 3, 2, 1 Vamos Vada ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Ahora, yo no te quiero ganar, ya son el que me manda las vallas, me están tocando por mi su caralla. Yo no puedo javas, y por lo que me pagues, me voy a dar por más que mi ingeniero muerto falla. Ahora, yo no te quiero ganar, no son el que no me manda más vallas, me están tocando por mi, son caralla. Porque no te pagues, me voy a dar por más que mi ingeniero muerto falla. ¡Mucho! 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 Llego a mi derecha Se lo quiero 3, 2, 1 ¡Mucho! 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 Gracias por ver el video.